Hola, ¿qué tal? Soy Andrea y ahora que Mateo está poniendo los mejores temazos en la nueva Megastar FM, os voy a contar realmente quién es Mateo. Mateo es un tío natural, es un tío súper divertido, un tío que le encanta ir de fiesta. Bueno, no os digo más que el otro día nos fuimos de garitos y aparecimos a las 6 de la mañana. A ver, ¿un defecto de Mateo? Bueno, sí, ya lo tengo, que se pasa todo el día hablando de gimnasios, haciendo crossfit, frita, frita me tiene. Oye, yo le veo marcadito al chico y tal, pero que tampoco es para tanto. Bueno, pues nada, recuerda, a partir del 1 de septiembre, juntos vamos a cambiar tu forma de despertarte.